El Ministerio de Salud y el SENA capacitarán a trabajadores de la salud sobre la logística prevista para el manejo de la vacuna contra el COVID-19. Este curso será virtual, tendrá una duración de 48 horas y estará disponible en 40 municipios de las 33 regionales del SENA en el país. Médicos, enfermeras, odontólogos, bacteriólogos, auxiliares o técnicos de enfermería y en salud pública podrán inscribirse al curso Manejo de la Vacunación contra el COVID-19 en Colombia que dictará el Ministerio de Salud con el apoyo del SENA. Es muy importante resaltar que el curso abordará temas técnicos científicos sobre el COVID-19 todo lo relacionado con la logística de las vacunas que se utilizarán en todo este proceso y en este Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Los trabajadores de la salud deben hacer un preregistro con el Ministerio de Salud y después registrarse en el aplicativo institucional del SENA, SOFIA+. El curso tendrá una duración de 48 horas con encuentros sincrónicos diarios que se desarrollarán por medio de alta mediación tecnológica con la utilización de plataformas guiado por los instructores del SENA. Los cursantes abordarán los siguientes puntos. Características de la vacuna, manejo biológico, efectos secundarios, consentimiento informado, información de las vacunas adquiridas por el Gobierno Nacional. Para fortalecer la competencia de la administración de inmunobiológicos, pero esta será la oportunidad para cualificar y garantizar la calidad en la aplicación de este inmunobiológico. Las inscripciones cierran hoy a las 5 de la tarde y el jueves 14 de enero todos los inscritos serán notificados para el inicio de su formación. ¡Gracias!